Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Dakota, uno ve la estatura y entonces dice, what? A lo malo. Ahí tenemos un número con una efectividad de 4.70 en 7 y 2.13 lanzado. 9 hits permitidos. 0 ganado, 1 perdido. Y ahí tenemos los tres albates presentados por Tamanaco, Andrus, Flores y Hernández. Tamanaco siembra el deporte. El amigo Javier fue que me dijo eso. Aquí en el octavo vienen amigos. Andrus. Errol Andrus, Dakota Guati de los Tigres de Aragua. Tira durísimo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Llamen a Faguax. Yo la llamaba antes y yo no me tiene el teléfono. Octavo inning, Ayayay. Caribes, otra vez, lo habían levantado de la mesa y quieren papear. Y así como Omar Infante es la figura ofensiva del equipo anfitrión, del equipo oriental, la figura del ficheo Pedro Rodríguez. Hasta ahora el relevo de Pedro Rodríguez de 3 y 2 tercios clave para esta victoria. No aceptó carrera, tan solo dos imparables, viniendo en rescate de Andrew Baldwin. Banco de Venezuela número uno en entrega de créditos del sistema financiero. Y este gran trabajo de Pedro Rodríguez le permite al manager Pedrique darle días de descanso, el de hoy y el de mañana, que será libre para el equipo. Abrazos como Toledo, abrazos como Alex Serrano, que son de tanta importancia en el esquema. Herrera. Herrera del manager Pedrique. Y ellos todos estarán disponibles entonces para el juego del domingo en Maracaibo. Para sacarla de Honrón hay que ponerle sabor a cada jugada con sabor y sabor venezolano. Bueno, Magallanes que hoy no ha podido batear. Recibe boleto, un alto número de boleto porque le regaló 5 Baldwin. Si bien es cierto que solamente le conectaron 2 hits. Pedro Rodríguez también estuvo verdaderamente imponente en su relevo. Pero regaló 2 bases, ya por ahí serían 7. Esta es la octava que recibe Magallanes. Pastillas y bandas para Frenos Mamusa. Mamusa, la que todo el mundo usa. Vamos a ver qué pasa. Estamos rechequeando como que es la séptima. Ver a mi equipo ganar me llena de energía. Farma, todo me hace bien. Y un excelente slider de Dakota Watts ante Flores. Va a venir Enrique González para lanzar el octavo del Magallanes. Está por allá calentando. El popular fresita de esta zona del oriente pero hacia el estado Bolívar. Incluido en los nombres confirmados para el Clásico Mundial. Acá recordamos el honrón de Flores ante Juan Rincón. Eso también en esa jornada extraordinaria que recordaba Germán. Enrique González y César Jiménez son los únicos peloteros de esos 20 que en este instante no están en Grandes Ligas. El zurdo de Cardenales. Bajas importantes en el bullpen de esa selección. Sobre todo el relevo. Por eso digo el bullpen. Grave. Y bajas con las cuales ha tenido que trabajar duro. El comité organizador, la gerencia, la de Betancur, la de Mujica. La de Juan Carlos Gutiérrez, Brian Villarreal. Allá sí. Puedo meter a Franklin Morales también. Que se puede utilizar como abridor. Déjele las carreras a los peloteros. En Seguros Universitas somos su alternativa. Bueno, cuenta grande ahora para el batidor. Tres bolas, dos track. Hombre en primera no hay out. Es Jesús Flores, después Ramón Hernández. Los aficionados opinan, a veces critican el por qué no está este pelotero, el por qué no llevan al otro. No es un bombo, es un bimbo siempre rico. Bimbo es el alimento ideal en el guante de Arcia. El out de Flores viene Ramoncito Hernández. Pero si ha habido un trabajo agotador es precisamente el de estructurar, ¿no? Esta selección al clásico por todos los elementos que hay que evaluar, que manejar, todos los obstáculos que hay que sortear, hasta que se confirma la participación del pelotero. Chicharrón son de Munchi, también venezolano como un chicharrón son. Octavo inning, hombre en la primera base. Dakota Watts. Y ahora sí está el amigo, hay un zurdo y Thornton. No, todavía no. No, Serrano, se paró Serrano. Serrano todavía. A ver, el Thornton lo que está haciendo es Calistenia. Serrano y Martínez otra vez. A ver, claro, una diferencia tan grande. Mañana descansa sin embargo Caribes. El BBVA provincial te ofrece la tarjeta de crédito con el logo de tu equipo de béisbol favorito. Solicítalas ya adelante. Y va Álvarez. El pitching coach, el cubano. Sí, primero fue Molina y después salió el coach de Picheo. Sí, uno pudiendo observar desde aquí arriba, uno puede darse cuenta como su hombro izquierdo está abriendo más rápido de lo normal. Y eso hace que su brazo se quede atrás y por eso tiende a lanzar esa pelota fuera de la zona de strike. Chich 4 Titanium, libera tu piel. Importante para un lanzador mantener su mecánica estable, usar su hombro izquierdo como puntería y mantener el hombro cerrado. Para así poder usar todas las esquinas del home play. El hombre queda como la brújula, hacia donde apunta él va la bola. Exactamente, eso es desde el guante, codo, hombro y por supuesto tu cuerpo en esa dirección hacia donde va todo eso. ¿En qué otro deporte es así? En el golf. Esos los técnicos del golf a los alumnos les enseñan. Cadera, hombros, rodillas. El poder del béisbol se vive con herramientas RUN. Hernández es el bateador, el veterano Ramoncito Hernández. De donada, un boleto en este juego de hoy donde no ha podido el equipo navegante batear. Sí, aquí se puede apreciar verdaderamente como él abre su hombro con mucha velocidad y su brazo queda atrás. Y debe sacarlo el manager Pedrique porque tiene Corona y es momento de traer al zurdo. El zurdo para Corona y el zurdo para Andy Chávez. Y es probable que el manager Soho responda con Renio Osuna, ¿no? Si traen al zurdo, como pareciera, debería traer Soho a Renio Osuna de emergente. Osuna, que es el hombre que siempre está en el line, ¿no? Cuando el pitcher contrario es zurdo. Es correcto. Y es su primer abridor, digamos su primero allí en el bullpen cuando el pitcher, cuando trae un zurdo. Así que nosotros volveremos en un momento nada más. Quiero sentirme bien y con energía siempre. Siempre que veo mi bebé. Y aquí tenemos en Puerto La Cruz, un nuevo lanzador por Caribe Janzuati. Jesús Martínez. Y hay que recordar que tenemos dos hombres en base. Tenemos a Ero Andrew en la segunda y Ramón Hernández corriendo en la primera base. Ahí tienen al zurdo calentando y podemos observar sus números con 2.45 de efectividad en 3 y 2 tercios. No ha ganado, no ha perdido, no ha salvado. Dos bases por bola y un ponche. Y recordar que este lanzador, el lanza por el lado de brazo, lo hace bastante incómodo para enfrentar. Debido a que sabemos que no hay muchos lanzadores que lancen de esa forma. Y dejan a Corona, ¿no? Ahora, por supuesto, estará bateando a la derecha. Es Henry Dextor ante el zurdo. Sí, yo pensé que el Manerso iba a pensar en Ozuna, pero no. Le da la confianza acá a Reyes y Corona. Pero fíjate que cuando siempre ha comenzado un zurdo, su segunda base es Ramón Sur. El béisbol venezolano se calienta y Playoff trae todo lo que usa tu pelotero favorito. Visítanos y lo comprobarás. Playoff, la gran tienda del béisbol en Venezuela. Imitada por muchos, superada por ninguno. Síguenos por Twitter y por Facebook. Así que no, bueno, es una corazonada, creo yo, porque... En esta semifinal... No está poniéndolo como dicen los cánones, como él lo ha venido haciendo. De 3-1 contra zurdos en esta semifinal, Corona. A lo mejor piensa Luis y también sería válido guardar Ozuna para más adelante, ¿no? En caso que reaccione Magallanes, que siga esta reacción y que pueda necesitar a un emergente derecho ya más adelantado este choque. Y en esta temporada el sabor venezolano está presente con sabor y a sacarla de hon-ron. Vamos a ver. Ponga una la más. Caribe juega para el doble play de lanzamiento. Swing perdido, swing grande. Sí, ese tipo de lanzadores que tienen a lanzar por un lado de brazo, cuando tienen buen movimiento en esa recta, hacia los bateadores derechos, esa pelota cae hacia la zona fuera del gol. Seguro en la internacional, seguro que está seguro. Ahí podemos observar en repetición cómo esa pelota cae al final y eso es el movimiento que tienen los zurdos cuando lanza por un lado de brazo. Tratando de contener Caribe, la reacción Magallanera aquí en el octavo de lanzamiento, tirándole otra vez, quitó la vista completamente el bateador. Corona. Sí, hay que recordar que siempre los bateadores tienden a verle la mano o tratan de verle la mano del lanzador. En este caso, en la forma que lanza Martínez, se le hace bastante incómodo. No es común, por supuesto, ver ese tipo de lanzadores y ahí podemos observar cómo estuvo completamente atrasado el swing de Corona. Llegó cómodo a la base y así llega esa margarita en el ferry grande, así que express con tu carro rápido y seguro. Público metiendo agullas, tanto el público de Caribe como el magallanero. El lanzamiento a la goma, le tira batea a largo hacia la parte izquierda, le dieron duro, va atrás en el desfilde, se va, se va, se va. Y viene por tercera base, dándole la vuelta al cuadro. Conrón de Martín Polar, lo que nos gusta, Martín Polar, patrocinante oficial del Clásico Mundial de Béisbol. Y se le da la corazonada a Luis Ojo, dándole confianza a Reggie Corona. Tres carreras, se acerca el magallanes, 6 a 4. Y aquí Juan Martínez se equivocó, dejó ese picheo en todo el medio home, él tenía que volver a lanzar esa pelota hacia la esquina de afuera, buscar que Corona llevara esa pelota hacia su banda contraria, o tratar de batear hacia su banda contraria. Pero no fue así, el picheo fue en la esquina de adentro y aprovechó Jesús, perdón, Corona para así conectar esta pelota. Y poner este juego chiquitico, ahora 6 a 4. Así es, y cuando le abre con un picheo malo a Andy Chávez, salieron de manera simultánea Núñez, Castillo y Amarista hacia el Montículo. Este va a ser el último bateador de Martínez. A Andrew le va a lanzar Alex Serrano, quien ya está listo en el golpen de Caribe. Lo que quiere evitar el equipo oriental es que le dé las 4 malas Martínez a Chávez. Si se va a ganar la primera base, que lo haga gracias a un imparable. Es lo que le dicen a Martínez, quien después del cuadrangular, pues tiene como tarea dominar al sur de Andy Chávez. Vino para dos bateadores, no pudo con el primero, solo le queda a Andy. Se alzaron los magallaneros, tirándole a la curva la cuenta una bola a dos, Frank. Y algunos aficionados, seguidores de la tropa navegante, se habían, estaban retirándose del parque. Y los regresó el boleto que recibió Andrews y después, más aún, el de Ramón. Y ya ustedes saben lo que pasó con Corona. Este es el primer honrón de Corona en post-temporada. Tirándole, como vieron, se ha ponchado Andy. Amigos, el leading en dos outs para Elvis Andrews. Banco de Venezuela, líder de entrega de créditos del sistema financiero. Y sale efectivamente el manager y está llamando al pitcher derecho que está en el bullpen. Serrano. Serrano para enfrentar al big leaguer Elvis Andrews. Nosotros entonces volveremos en un momento a lo demás. Cuando tienes hambre, no lo puedes ocultar. Un monstruo grita dentro de ti. Y aquí tenemos el nuevo lanzador, Alex Serrano. Dos cuarenta y cinco de efectividad. Cero ganado, cero perdido. En once innings lanzado. Y el juego bien apretado aquí en este octavo inning. Hay que recordar que con un honrón de Corona, el juego se puso ahora a seis carreras por cuatro. Cuando viene a batear Elvis Andrews. Pero ahí tiene que comenzar a trabajar a John Hinton, ¿no? En cualquier momento a Pedrique va a parar a su cerrador. Ya se levantó. Sí, ahí está. Todavía no hay un receptor allí. Solamente se estira. Pero Hinton tiene que prepararse para venir a elevar en este mismo octavo inning. Si no puede Serrano, ponerle punto final a la entrada. Y parece que Hinton lo presagiaba porque estaba moviéndose por allá cuando luego estaba 6 a 1 haciendo ejercicio. Mira, y debemos aclarar que el torneo que está jugando Jonathan Vegas, el corte va a ser mañana. Porque este es el único torneo donde el corte no es en los primeros treinta y seis, sino en los primeros cincuenta y cuatro. Debido a que se juega en tres canchas distintas. Así que el corte será mañana. De cualquier manera, está marcando buen ritmo. Y allí, Águilas, ya dos carreras de manera definitiva. Seis para Cardenales. Hubo Honrón al final del más valioso, Ernesto Mejía. Pero se quedó corto. De todas maneras, el equipo Zuliano, que queda eliminado de esta fase de nuestro béisbol profesional al tener ya nueve derrotas. Bueno, está detenido momentáneamente al encuentro. Digo que están lanzando objetos allá en el terreno de juego. Los están retirando. Busca este sábado, mañana, el diario meridiano, el suplemento del torneo clausura. Y recordar al público que los que salen afectados son el equipo de la casa. En este caso, Caribe, el suave de Guita. Y el David Alastres, fanático de los tiburones eliminado, ahora ligando al Magallanes. Se cambió por Magallanes ahora. Octava victoria de Cardenales, que deja su marca en 8 y 6. Ganó tres de los últimos cuatro en su feudo. Gran récord de cardenales en el Antonio Herrera Gutiérrez Ganó 7 de 8 Pero muy malo en la carretera Y ahora le va a tocar clasificar O tratar de clasificar en la carretera Valencia mañana, Caracas el domingo El lanzamiento a la goma Pegado al envío Comienza 2013 renovando tu closet Con el 50% de descuento en todo para damas En track Otra vez sale Álvarez rápidamente Un pasito mucho más rápido que el acostumbrado Porque estos señores se han puesto feo Muy feo Para Caribe en su ateguilla Quien se está levantando es Alex Herrera Lo de Herrera van a tener que hacerle un monumento De la majecita Alex Herrera empieza a soltar pelotas acá No para John Honton de una vez Sino para primero Pedrique Alex Herrera Increíble la manera Como ha trabajado Herrera Básicamente como Relevista pero también ha tenido la pelota Para abrir juegos Es impresionante De mucho profesionalismo El trabajo que ha hecho este año Alex Herrera Y de verdad Hablando del otro choque Que impresionó lo que le sucedió a las águilas en Zulia Al igual que la temporada pasada Una racha adversa Pierde hoy por séptima ocasión Seguida el equipo Zuliano Equipo que comenzó con 4 y 2 Y de repente se paró en seco Chicharrón son de Munchi Tan venezolano como un chicharrón son El Caribe el año pasado llegó a tener 8 y 1 Y quedó fuera de la mapa también Pero claro mucho más adelantado que el Zulia Si aquí pudimos observar como el Codepicheo entró Parecía en esos dos primeros lanzamientos Serrano estar no tan agresivo Y al entrar el Codepicheo Esta es la tercera división La bola pasa Y amigos vendrá al home La carrera que representa el empate Vamos a ver que pasa El Matatán será El bateador Sigue en la lomita Serrano Se pone esto Pero de verdad Caliente, caliente Amigos Como plancha de hacer hamburguesa El Matatán Que si diera un honrón aquí Ya ustedes saben la fiesta que va a tardar A montar y a tardar Ahora sí se paró Honton Ahora sí se paró el cerrador de Caribe Pero A Eliezer Alfonso lo tiene que enfrentar Alex Serrano Un juego espectacular Se ha tornado este Y le dice ahora al Matatán Tíramela por ahí Provocando al pitcher Aquí la importancia de Serrano lanzarla en la esquina de afuera Él no puede permitir Que Alfonso conecte esa pelota Hacia su banda O sea, hacia La banda del Leifil O hacia la tercera base Y tiene que buscar hacer esos picheos De el medio Hacia la esquina de afuera De el bateador Alfonso Mamusa La que todo el mundo usa Esas patillas son buenas Extra y Caminó El Matatán Le dice algo al umpire Muchas veces pone Viene con cara de bravo Y lo que le hace es un chiste Así es el Matatán Pero aderezado este turno Con ese intercambio de palabras Entendían Alfonso y Gustavo Molina Luego hay primer picheo Alfonso claramente le dijo a Molina Píchame, píchame por ahí Hombre en primera base Todo listo Lanzamiento a la goma Afuera Y no cae en la tentación Serrano Lo está provocando el Matatán El amigo De Barry Bones No va de Barrigón Ese es otro Sino de Barry Bones Hombre en primera amigos Al rojo vivo Se pone este juego de pelota A la altura del octavo Con dos outs Ya preparado el derecho Adentro Golpean Golpean Y se molesta Va a entregarle una pelota nueva Y se interpone Entre el bateador Y el pitcher Pero no lo mira No lo mira el Matatán Es posible que saquen ahora Un corredor emergente Por Eliezer Quizás no tan temprano Beto pensando solo Que le pueda llegar otro turno A Eliezer Y como Hay dos outs Y el que sale es Pedrick Pero allá va a Darwin Pérez Allá va a Darwin Pérez Para sacar a Eliezer Porque Eliezer ha tenido dificultades Además Que con dos outs A pesar de que este estadio Es muy pequeño Pero de todas maneras Un batazo entre dos Le da más posibilidades A un hombre rápido Y anotar En la carrera del empate Y parece que va a venir Honton de una vez Para sacar cuatro outs Para sacar cuatro outs En vez de tres Lo siento El caso que esto está Manuel Esto no está feo Esto está Horroroso Caballero Volveremos No se vayan Porque esto se puso Caliente Caliente Hablando Hablando Así es El nuevo lanzador Hay que recordar Que se complica Aquí las cosas Y tenemos un corredor Por Alfonso también Darwin Pérez Corriendo como emergente En la primera base Por Alfonso Que fue golpeado En el turno anterior Bueno y el matrimonio Está de moda Juntos Que es otro Que se está Próximo a casar En Venezuela Y ahí tenemos Un número Con uno Punto cincuenta La efectividad En seis Inlazados Uno ganado Tres bases por rola Y dos Ponche Para el norteamericano Y cerrador De Caribe De Anzuategui John Honto Igual que Dieguito Di Marco Antonio Por lo general Los matrimonios Son en diciembre Pero lo están Atrasando Por enero Octavo Ines amigos Esto sigue El rojo vivo Hombres en primera Y segunda Aquí buscando Un ajo De manera Desesperada El equipo Caribe Que de perder Estaría A las puertas Del abismo De ganar Se mete En la papa Mario Lizón Amigos El bateador El público No se conforma Y por ello Está de pie Los árboles Mueren de pie Ya listo Ahí lanza Adentro El envío Si Jodiera Un honrón Aquí Mario Lizón Sería El más valioso Del encuentro Banco de Venezuela Líder De entrega De créditos Del sistema Financiero Pero si Honton Es el hombre Que salva Este juego Sería también Pudiera ser El más valioso Junto con El honronero En par de ocasiones De hoy Omar Infante El lanzamiento Bola bajita Ayayay Una bola Un strike Bueno Tensión En el estadio Y en el terreno Más todavía RS21 Pro Deporte Haz lo que quiera RS21 Pro You can fly Adentro y pegada La segunda mala Y ahora todo el mundo Se pone de pie Incluyéndonos Tremendo juego Sinceramente Este es Caribe Magallanes Aquí en Puerto de la Cruz En el chico Carraquele Hombres en primera Y segunda La cuenta En dos bolas Un strike Todo listo Vamos a ver La temperatura Béisbolera Ya pasó De los 40 grados Le tira Foul Al público Lo agarró Juan Un poquito Delantado Si aquí Trató Él quizás De ser un poquito Más agresivo De la cuenta Junto No hizo un lanzamiento Con toda la velocidad Que Lo caracteriza Ahí pudimos Observar Como ese curva Se quedó Y él trató De montarse Encima Pero La conectó De foul Bien Emociones A Granel Espectacular Juego de béisbol Dos bolas Dos Trae dos En las armadillas Ellos significan El empate El lanzamiento Le tira Batea Hacia el centro Largo Tremendo La bola tomando altura Se va Se va Y la Y la Y viene por tercera base Dándole La vuelta Mundial de béisbol Que juego Que juego Que batazo Que se le dé Que se le dé Carrera A comandar Fueron Ya no depende De manera increíble No cambia A la historia Carrera Es poquito Territorio Fueron Sigue el público Gritando Y esto se ha convertido En un show Lamentablemente El show bonito Es el deportivo El show malo Es Si siguen Los aficionados Lanzando objetos Al terreno Porque va a manchar Lo que hasta ahora Ha sido una linda Y bonita fiesta Como toda fiesta Y si este resultado Se concreta Si Caribe No logra Voltear la pizarra Y pierde este juego Caribe La única manera Que tendría De llegar A la final Es una jornada Extra Si hoy Pierde Caribe Con la victoria De Cardenales Que ya se dio Caribe estaría obligado A ganarle los dos Al Zulia Y a ganar un juego Extra Para avanzar A la final No hay manera Que Caribe avance A la final De manera directa Perdiendo este choque Magallanes Habrá asegurado Un empate Magallanes habrá garantizado Que para sacarlo De la final Tendría que ser En una jornada Extraordinaria Y no precisamente Por Caribe Porque sería la novena Victoria de Magallanes Y claro Como Cardenales Ya ganó Ocho compromisos Para explicar Y ahondar En lo que Ya decía Manuel Esa es la máxima cifra Que puede alcanzar Ya Caribe Si pierde hoy Y en la óptica Por supuesto No podemos olvidar El equipo Caracas Que está también Metido en la pelea Caracas Tiene siete victorias Seis derrotas Hoy como saben ustedes Pues está De recreo No están jugando Pero si están Expectantes A todo Ante todo Lo que está ocurriendo Bueno Estarían saliendo De la fiesta Porque Cardenales Ya tienen ocho triunfos Seis derrotas Obviamente Con un juego Más Los leones Tienen hasta ahora Tres Se le quedan Tres De manera corrida Estarán jugando Sábado Domingo Y lunes Y los navegantes Con este de hoy Llegarían a nueve Pero tendrían También catorce Encuentros Quedaría pendiente El de mañana Y el del día lunes Ante Caracas Caracas jugará Mañana ante Zulia Obligado a ganar Mañana los leones El domingo Estarán enfrentando A Cardenales Y cerrarán Con ese choque Ante navegantes Que aparentemente Con los resultados Que se están viendo Pudiera ser Doblemente importante Por tercera El rolling El disparo Y el tercer out Se va amigos Este momento Del octavo Así está el juego Ahora 7 a 6 Magallanes arriba Del Caribe 7 hits Del equipo navegante Pero Dos honrones Dramáticamente Importantes Por Corona Y también Por Lizón Impulsores De 5 carreras Vamos al terreno Y allí está Germán Augusto Cartaya Gracias Beto Gran partido El que tenemos Hoy viernes Por la noche 7 carreras Por 6 Está ganando El Magallanes Estaba 6 por 1 Se había adelantado Incluso el equipo visitante Vamos a revisar El movimiento De anotaciones Cortesía de Samsung Las acciones Marcar la diferencia De marcar la diferencia De compromiso En el cuarto inning Este imparable Traía a Héctor Jiménez Que había conectado Un doblete Se continuaba La fiesta Gustavo Molina Un tubei Entre jardín izquierdo Y central Anotaba Marista La tercera 3 por 1 Y de nuevo Mar Infante Hasta allá El chico Carraquel De Puerto la Cruz La historia No ha terminado Todavía La tercera La tercera La tercera La tercera